Los días de playa de Alessandra Ambrosio, Emily Ratajkowski, celebritis en un clic, además, Lady Gaga lució un exuberante look en Nueva York. Alessandra Ambrosio viajó a Brasil para visitar a su familia y disfrutó de un día de playa en Florianópolis. Emily Ratajkowski viajó a Italia para descansar y tomarse unos días de vacaciones. Allí aprovechó de las paradisíacas playas de Positano, destino que eligió junto a su marido, Sebastian B. A. M. C. Clar, para también disfrutar de su bebé Sylvester Apoyo. No pasó desapercibida. Lady Gaga mostró un exuberante look durante un paseo por las calles de Nueva York. La cantante lució un vestido largo negro con plataformas altísimas. Kendall Jenner recorrió un reconocido paseo de compras de Beverly Hills. Lució un conjunto de jojín gris y buzo verde, tapabocas y zapatos de goma. Un día distinto. Chiqui Rivera disfrutó de una jornada con amigos en Miami. La cantante fue fotografiada cuando llegaba a un yate en el que navegaron. Lució un conjunto blanco con algunas transparencias. Lució el sistema de projetos. Lució el sistema de projetos. Gracias.